Con la participación de 30 personas, la Dirección de Parques y Jardines de Ixtapaluca llevó a cabo la poda del camellón de la carretera a San Francisco, que colinda con el fraccionamiento héroes para evitar de este modo que la maleza crezca y la fauna nociva prolifere. También se realizó la recolección de basura de las inmediaciones del canal de aguas negras Puente Cuate, tarea que los ciudadanos agradecen a esta administración. Los héroes, el camino, la carretera y da una bonita vista. Este tipo de limpieza se viene realizando desde el inicio del gobierno que encabeza en Ixtapaluca Marisela Serrano Hernández en favor de los ciudadanos. Para que se vea una ciudad limpia, presentable. Informando para Canal 6 de Ixtapaluca, René Pacheco.